Este 19 de septiembre se cumplen cinco años desde que el sismo de magnitud 7.1, cuyo epicentro se registró entre los estados de Puebla y Morelos, cerca de la comunidad de San Juan Pilcaya, una junta auxiliar perteneciente al municipio de Chautla de Tapia, que sufrió afectaciones en sus edificaciones más importantes como la Inspectoría Auxiliar, la Parroquia de San Juan Bautista, así como decenas de casas. Aquel sismo del 2017, que estremeció a toda la Mixteca poblana, dejó muerte y destrucción a su paso. A pesar de que ya pasaron cinco años, hasta el momento se desconoce el avance de reconstrucción en esta región, debido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha actualizado la información. Sumado al lento avance de la reconstrucción en la región sur del estado de Puebla, un aperito del Instituto Nacional de Antropología e Historia señaló que la dependencia simuló la restauración de inmuebles históricos en la Mixteca poblana, pero además denunció que es víctima de acoso laboral y que fue castigada con su reubicación a Culiacán, Sinaloa. La arquitecta Rutilia Amigón difundió un texto al que denominó como el programa Sismo del INAH, Caos, Estancamiento y Represión, en el que reveló que los múltiples castigos a los que la someten directivos del INAH son un intento de acallar su voz, por señalar el desorden y estancamiento del programa Sismo, así como exhibir la incompetencia de un instituto al llevar a cabo un improvisado plan para rehabilitar el patrimonio dañado en el estado. En la misiva pública exige que Diego Prieto, director general del INAH, hable con la verdad al país entero y transparente el destino real de los 5.657 millones de pesos que afirma haber aplicado en la rehabilitación de daños por el sismo. La arquitecta denunció acoso laboral desde marzo de este año, ya que presuntamente le retuvieron su salario en el INAH Puebla. Directivos y administradores se niegan a aceptar las licencias médicas que el Issste le otorgó por una cirugía de riesgo. Por lo anterior, fue sustituida en la atención de inmuebles que por casi cuatro años tuvo a su cargo, además de ser notificada desde el INAH Sinaloa que tiene actas administrativas en su contra por faltas injustificadas. Rutilia Amigón expresó que la persecución laboral se intensificó a raíz de la difusión en medios periodísticos en septiembre del 2021 de dos notas que abordan la problemática relativa al sismo en el INAH. La arquitecta por la UNAM expresó en su publicación que se dio cuenta del desorden y simulación del INAH, ya que fue una de las supervisoras del área de monumentos históricos del centro, sobre quienes recayó la responsabilidad de encabezar el proceso de reconstrucción de los más de 600 templos afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. De acuerdo con su publicación, la simulación se debe a que el INAH anunció públicamente en 2021 que existe un 60% de avance en la rehabilitación del patrimonio dañado por los sismos, pero tal cifra está basada en números absolutos y solo considera la rehabilitación del edificio y no la de los bienes muebles, inclusive, esta valoración cuenta por igual un inmueble que resultó con pocos daños que otro con afectaciones estructurales graves e incluso derrumbes. En la Mixteca Poblana, ella supervisó la reconstrucción de templos como el de Santiago Caballero en Chila de la Sal, el Templo de Santa María de la Concepción y el Templo de Santa María en Coetzala, el Templo de San Lucas Tzicatlán y la Parroquia de San Nicolás Tolentino en Huehuetlán el Chico, así como la Parroquia de San Juan Bautista en Teotlalco de Dorantes y la Iglesia de Santiago Apóstol en Coacalco, Xicotlán. En San Juan Pilcaya ha sido restaurada la parroquia y poco más de la mitad de las casas afectadas, sin embargo, la comunidad aún no tiene instalaciones oficiales para la inspectoría y muchas familias siguen esperando la reconstrucción de sus hogares. De igual forma, permanecen en espera muchas comunidades de la mayoría de los municipios de la Mixteca Poblana, entre ellos Atzala, Tlapanalá, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Chietla y otros más. En Izúcar de Matamoros, la mayoría de las parroquias de los 14 barrios y todas sus comunidades, incluido el Templo de Santo Domingo de Guzmán, esperan tener información oficial sobre su reconstrucción y otros más esperan ser reconvertidos en museos. Durante el sismo de 2017, en la iglesia de Santiago Apóstol de Atzala, 12 miembros de una familia, entre ellos cuatro menores de edad, murieron aplastados por las rocas de la cúpula de ese sitio. Los únicos que se salvaron fueron el sacerdote y sus dos sacristanes, Lorenzo y Sergio. Por otro lado, algunos empresarios de Puebla pensaron en asumir la restauración de este templo, toda vez que las autoridades gubernamentales no han destinado recurso para poder hacerlo. En el Templo de San Agustín, en Chautla de Tapia, la empresa a cargo de la obra la abandonó, después de recibir el 80% del presupuesto y comprobar poco menos del 50%, amenazando con demandar a Lina si no obtiene el 20%. Pero el instituto no contempla aún ninguna acción legal para frenar la voracidad de constructores fraudulentos que han socavado el presupuesto de algunos inmuebles. Hasta el momento, el director general de Lina, Diego Prieto Hernández, informó que en 2023 los esfuerzos se centrarán en Puebla, en donde el sismo del 19 de septiembre de 2017 dañó 621 inmuebles y cuya reconstrucción supuestamente podría concluirse para ese mismo año. Con información de Natalie López, para E-Consulta.